Un perro no solo es un cuate, no solo es un ser peludo que vive en la casa, un perro es una responsabilidad y es un compromiso que hay que tener con alguien que depende 100% de una persona, independientemente de su especie, es alguien que entrega toda su calidad, que no es humana, pero esa calidad de convivencia, es un compañero, un amigo. Pues para mí un perro es un ser vivo que merece tanto respeto e igualdad que un ser humano, ambos tienen el mismo derecho a vivir y a ser respetados. Gracias por ver el video.